Atención, este video contiene spoilers del manga Attack on Titan, el cual para aclarar no ha finalizado, pero en 2018 se hizo un programa especial en Japón para promocionar la tercera temporada donde se apreció la viñeta final de Attack on Titan o el borrador de como sería la viñeta final de Shingeki, donde se presentó esto. Todo está conectado, esa es una de las cosas que nos quedan claras una vez vamos avanzando en la historia de Attack on Titan. En este video vamos a enfocarnos en un aspecto que me llamó especialmente la atención recientemente y es la simetría, bastante curiosa que conecta unos momentos del pasado con otros del futuro donde se repiten gestos, posturas, personajes y elementos que dan esta sensación de que en realidad todo está muy conectado. Esta clase de estructura de que tanto el inicio como el final están estructurados de la misma manera, esta clase de estructura simulando un espejo donde el inicio y el final están estructurados de la misma manera con los mismos elementos y hasta incluso con los mismos personajes, pero simplemente variando el contexto y todo lo que rodea la escena, es algo que se ha aplicado mucho en Shingeki no Kyojin. Cuando hablamos de esta simetría vamos a olvidarnos de formas geométricas y todo este tipo de cosas porque estoy seguro que alguien habrá entrado pensando que hablo del dibujo simétrico. Bien, no hablamos de dibujo simétrico pero hasta cierto punto si tiene relación, vamos a citar a Watchmen de que tiene un capítulo titulado Aterradora Simetría donde se ilustra de buena manera esta propuesta narrativa en donde las primeras y las últimas viñetas se van conectando poco a poco al estar estructuradas de igual manera hasta llegar al centro del capítulo. Esta clase de narrativa es únicamente aplicable a cómics o en este caso manga, teniendo en cuenta esto Shingeki tiene varios momentos clave que están estructurados de la misma manera. Comencemos poniendo un ejemplo simple, Eren y Grisha, ambas historias en narrativa son un espejo pero aplicados a contextos totalmente diferentes, donde vemos a dos niños que terminan encontrando a un soldado de su universo. Termina en una desgracia, el efecto es el mismo, el desenlaje es el mismo, pero todo lo que rodea a la escena y los elementos son los que varían. Visto de esta forma, hace mucho tiempo los fans de la serie han argumentado que el inicio y el final de la serie tienen alguna clase de conexión por medio del sueño de Eren, que es precisamente colocado antes de que aparezca el personaje por primera vez, pero el personaje ya había aparecido antes en las páginas a color donde inicia la obra tal cual. Ahora, el título también hace esta referencia ominosa a algo más, a ti 2000 años después, donde comenzamos a ver la historia de Eren, y hay otro capítulo espejo que se titula de ti 2000 años antes, donde vemos la historia de la fundadora Ymir Fritz, tanto el inicio como esta parte están conectados en este espejo por medio del nombre. De tal modo que estos pequeños detalles son pistas que Isayama va dejando para que averigüemos por nosotros mismos o hagamos conexiones que no son obvias al momento de leer la historia, ya que como te expliqué, esta estructura narrativa hace una diferencia muy grande entre consumir un producto lineal como lo sería una serie, y algo que estás leyendo al momento donde puedes volver o puedes consultar otro volumen. Por tanto, encontrar las conexiones adecuadas que nos indiquen qué momentos realmente están conectados uno con otro, es importante para apreciar todo el arte en un panorama más grande que ofrece la serie, y ya no tanto por escenas, viñetas o guiños individuales. Otro ejemplo de esta simetría, y de las que más me llaman la atención, se encuentra entre Gabby Brown y Faye Yeager. Ambas tienen un diseño muy parecido, son eldianas que crecen en el gueto olivario, pero en condiciones y momentos de la historia totalmente diferentes, pero están unidas a un mismo objeto, no solo se parecen, sino que son unidas a un mismo objeto como lo es el dirigible en el cielo. Este dirigible hace un antes y un después en estas pequeñas niñas. Todo cambia, el contexto es distinto, pero se conservan los mismos elementos. Es ahí cuando empieza a brotar un arte más complejo. Dos niños y un dirigible, todo lo que les rodea es casi opuesto, es lo que hace que Shingeki sea extremadamente bello. De hecho, desde el elemento de las bandas juega un papel importante. Para Gabby es señal de identidad y orgullo, como un elemento para corregir su propia historia o demostrar que los eldianos son buenos. Por otro lado, Grisha la utiliza simplemente por seguir las reglas sin importarle realmente el significado de las bandas hasta que ocurre el incidente de Fei. En ambos casos, la historia de los eldianos en Marley y la manera de interpretar esa historia define el rumbo de Amas Vidas. De esta forma, por medio de la asociación de elementos podemos encontrar un arte que va más allá de lo evidente dentro de la propia narrativa de Shingeki sin tener nuevos capítulos. Dando esta sensación ominosa de conexión con todo, ya que por medio de estas asociaciones todo está realmente conectado. De igual forma, la historia de Grisha lo conecta con Grise y con Eren nuevamente. Cuando Grisha se une a los reavivadores, vemos este llanto que hace referencia a cuando Eren hace su juramento de asesinar a todos los titanes. Dentro del grupo de reavivadores se encontraba el tío de Falco, también llamado Grise, que es plateado en la frontera. Es así que por medio de nombres y elementos, la narrativa de Isayama nos habla en un nivel general que existe realmente esta simetría como están planeadas las cosas al momento de desarrollar esta historia. Ahora bien, llegados a este punto, establecamos la simetría entre la primer viñeta del manga, que es esta página a color, y el boceto presentado por Isayama hace tiempo, donde revelaba que esta era la última viñeta de la historia donde se lee el texto de Eres Libre. Aún es un borrador que se presentó en un programa especial, pero esta sería la viñeta final. Poniendo ambas páginas juntas, se puede apreciar un elemento en común, y es que en la página 1, vemos a Eren de espaldas mirando al titán colosal asomándose por el muro al inicio de la historia. Siguiendo la línea de ideas que te he presentado en este video, la persona que se encontraría abrazando al bebé podría ser Eren. Ya sea Eren, podría ser también el propio bebé o la persona adulta que lo sostiene, ya que el contexto de esta viñeta del bebé hace referencia a otro momento. Aún es un misterio porque es un borrador, pero a lo que hace referencia es a la presencia de Carl Fritz cuando Willy Tibur menciona el pacto de renuncia a la batalla que hay un bebé. También la presencia del colosal al fondo de la primera viñeta hace un contexto bastante interesante al retumbar. Por lo tanto, todos estos elementos de la viñeta final nos dan a entender que la simetría nos dice que Eren se encuentra en esta viñeta final, ya sea en el bebé o siendo el hombre que abraza. Es por eso que todo esto sirve para ir descifrando poco a poco esta historia, pero claramente hay que conocer como que estos elementos y saber que las narrativas de anime y manga son totalmente distintas. Es por eso que en muchas ocasiones estamos acostumbrados a consumir cierta clase de productos que únicamente van de punto A a punto B y construyen sobre la marcha. La ventaja que tienen los cómics o el manga, que son un poquito más planeados o que al menos lo intentan, es que disponen de un medio diferente al de la tele, al de las adaptaciones. Y esto no tiene que ser necesariamente negativo. De hecho, creo que una de las recompensas que tiene el tener algo en formato físico es el darse cuenta de estas simetrías, que algunos capítulos o volúmenes hablan de un tema o abordan ciertas cosas en específico y tienen un arte especial o tienen una manera de conectarse que no se podría lograr en otro medio. Es por eso que el manga es mucho más que ir de punto A a punto B. Shingeki no Kyojin es una de esas obras que se construye de manera común, digamoslo así. Por eso el público la diferencia de otros shonen, por ejemplo, ya que los shonen no suelen estructurar esta simetría de esa manera. Pongámoslo el ejemplo de Naruto. Obviamente el final y el primer capítulo no están conectados. Y obviamente en un montón de shonen esto ocurre y hay una desconexión. Por eso muchos plot twists, giros y demás no llegan a convencer porque no están planeados de esta manera simétrica o no hacen referencia a lo ya construido. Shingeki tiene esa ventaja sobre todo eso y yo creo personalmente que si Eren apareció en la primera página Eren va a ser el que aparezca en la página final. Realmente lo dejo a tu consideración esta simetría. De hecho estoy seguro que vas a encontrar más referencias y por eso Shingeki es tan especial y se separa tanto de otros mangas. No digo que sea el único que hace esto pero el hacerlo y aún así sentirse como un producto no tan complejo e inaccesible me parece una gran ventaja que atrajo a mucha gente a esta historia.